El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley, soy la ficha, el tranque, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho, recoger un motete Tú y yo somos polvo re, re, rico Qué rico, tú y yo comiendo novesito, cuando me dices despacito ¿Qué somos? Mami, tú sabes lo que somos No somos nada, solo te como, diablo Me come la vecina, vecina mala mía, yeah, yeah Súbete, súbete, súbete Algo si no me insista, da mucha vuelta, parece motociclista, hey Ninguno con otra parte, tengo este juri y sin hacer deporte No, 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 no sé qué me importa, porque mi brújula ya cambió su norte Y así quieres dinero, lo siento, no tengo Y tengo más dinero, tengo más dinero Asistente, singin' for money La ra 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 Si pongo saca la manilla, todita son de cienes Saca todo y botín, cartera lo y botón Le gusta la supreme, ya me hice chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Lele a fulanito Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Pones mal, amé Aceleras dos mil latidos El que me gusta todo de ti De esto a tu parte, ¿cuál he sido? Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo y que dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Saca la cámara Pumplele fo... Me gusta todo Esta avenida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en fol El yoga es large, la camisa es mole ¿Qué camisa es? Pregante Te mando La mamá de la mamá de la